Ya está grabando Sale joven ¡Perreo, perreo, perreo! Y la cosa suena ¡Perreo, perreo, perreo! ¡Perreo, perreo, perreo, perreo! Si no, te voy a arrancar los viles Pasa la maguera Pasa la maguera Pasa la maguera Si no, me va a buscar problemas Pasa la maguera Pasa la maguera Pasa la maguera Si no, me va a buscar problemas Es el ritmo original de las dos estrellas ¡Vamos!